AUSPICIO DEL GRUPO DIGAMMA ¿Qué consideras que falta para la consolidación? Porque si bien hay un ambiente un poco más positivo, lo que vemos desde nuestro lado, un poco más positivo, no es un boom como tuvimos en algún momento hace varios años, donde la construcción brillaba. Es cierto, en realidad este primer trimestre ha sido relativamente bueno, digo relativamente bueno porque empezamos enero con un crecimiento de más de 13%, febrero más de 6%, pero en marzo, por lo menos la estimación nuestra, es que va a haber una caída de alrededor de 6%. Si nosotros hacemos la comparación enero-marzo respecto al mismo periodo del año pasado, hay un crecimiento de casi 4%. Y 4% es lo que se estima que va a crecer la construcción. Lo dice el BCR, nuestras encuestas que hacemos a empresarios también reflejan esa cifra. Y aunque hay alguna discrepancia entre las consultoras privadas, la gran mayoría habla de un pequeño crecimiento. Hay algo que se ha añadido a eso, Guido, que es esta disposición que no se esperaba, o por lo menos quizá no estaba en el mapa de Capeco, respecto a la liberación de los fondos previsionales, de los fondos de pensiones. Esta séptima disponibilidad que tendría la gente para poder invertir en algo. Y justamente el diario gestión, el martes pasado, ha informado que se viene repunte en venta de viviendas tras retiros de AFP. Desarrolladores inmobiliarios estiman un crecimiento entre 5 y 10% este año por liberación de fondos. ¿Es así? ¿Tú coincides? A ver, entre enero y febrero de este año, los créditos que se otorgan con plata de los bancos, es decir, los que están dirigidos a familias que no están en el rango de vivienda social, han crecido más de 20%. O sea, que eso ya ocurrió. Lo que ha bajado mucho es la vivienda social, es decir, mi vivienda y techo propio, por problemas que no tienen que ver con el mercado. O sea, que en promedio, el crecimiento en número de créditos ha sido alrededor del 10% ya. O sea, que ya sucedió. Yo no estoy tan seguro que la séptima liberación de los recursos de los AFP ya, digamos, estén dirigidos a un mercado muy comprador. Primero porque el monto no es significativo como ha sido anteriormente. Pero una primera cuota inicial para el fondo de vivienda, qué sé yo. En general, eso se ha utilizado para pagar créditos, más que para vivienda nueva. Pero digamos que este año la colocación de viviendas debería crecer si es que los problemas en los programas de vivienda social se resuelven. Hay uno que ya está en camino, que era asegurar que haya recursos para por lo menos 12.500 créditos. El premier Adrián Sen, en su mensaje al Congreso, ya ha dicho que se van a dar. Esa es una buena noticia. Dependiendo de cuánto se demoren en implementarlo, se sabrá cómo va la vivienda social este año. Pero ya la vivienda ha estado creciendo antes de esto. Ahora, si bien lo referente al megapuerto de Chancay y todo este tema suscitado por la exclusividad del mismo por parte de Costco Shipping Perú con la APN de querer modificar las reglas del juego en un contrato ya suscrito, ¿cuánto podría afectar la estabilidad jurídica de las inversiones privadas en nuestro país o consideras que solamente es un hecho aislado o hay un problema y este acarrearía esta mala imagen? Depende mucho de cómo se resuelva. Ya se presentó el problema, que es lamentable, pues cuando ya se va a inaugurar el puerto, se dan cuenta de que hay un problema y pretenden cambiar las condiciones. Pero ha habido una buena noticia en estas últimas semanas que es la concesión del anillo periférico vial, un proyecto de casi 3.500 millones de dólares que ha sido concedido a un consorcio español que tiene mucha experiencia en estos procesos y da una señal de que hay, como se dice, apetito por las APPs. Felizmente, en Proinversión hay un equipo muy competente liderado por Pepe Salardi, tiene mucha experiencia y el objetivo este año son más de 8.000 millones de dólares de concesiones de concesiones y de APPs. Es una cifra que no se había logrado casi en ningún año anterior. Ya con la concesión del anillo periférico vial, que es una obra que va a contribuir al cambio de Lima, un cambio radical, ya se superó en 50% lo que se colocó el año pasado. Así que ahí hay una muy buena noticia que ojalá se consolide y ojalá que también se recupere la inversión minera, que se estima que va a crecer alrededor de 10%, inclusive hay perspectivas de que sea algo más y esa es una magnífica noticia porque es más o menos el 12 o 15% del PBI de la construcción. Ahora que sabemos en general que la inversión pública no es lo sustantivo dentro de los volúmenes que se manejan de inversión para construcción e infraestructura, Guido, y sin embargo nos gustaría saber tu perspectiva de cómo ha ido evolucionando también en el presente año todo lo relativo a la inversión pública. La inversión pública tiene una de cal y otra de arena. En realidad los desembolsos que se están logrando este año son desembolsos récords, salvo el mes de marzo que ha sido muy pequeño, en enero y febrero los incrementos de ejecución de obra pública han sido de dos dígitos en ambos casos. ¿Cuál es la arena? Es que se paralizan muchas obras y eso, digamos, mediatiza el impacto que debería tener la obra pública. Por eso es tan interesante que haya buenas perspectivas en la APP, porque además en un momento en que hay restricción fiscal, que venga inversión privada para infraestructura es realmente una muy buena noticia. Guido, para terminar, ¿cuáles serían los, de acuerdo a lo que se ha avanzado, ¿cuál sería tu mensaje hacia el gobierno sobre qué continuar de lo que se ha cambiado y está dando resultados y qué falta? Bueno, lo primero que hay que hacer es generar confianza. Y estas decisiones que se han tomado, por ejemplo, en el caso que has mencionado del megapuerto de Chancay, tienen que ser controladas. Hay que entender que las concesiones tienen dificultades para generarse. No es sencillo que alguien venga y se involucre en un país en donde las expropiaciones son complicadas. Inclusive tenemos muchos cuestionamientos en los tribunales arbitrales internacionales, que también es otro problema. Pero hay un tema fundamental. Tenemos que cambiar la forma en que se gestiona el territorio. No podemos tener 2.000 ejecutores de obra pública en el Perú. Y segundo, hay que cambiar 180 grados la norma de contratación pública, que solamente iguala hacia abajo las propuestas y genera mucha corrupción. De acuerdo. Clarísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos con una sonrisa desde hace mucho tiempo que no la teníamos. Porque vemos que nuestro sector construcción, por lo menos, va teniendo alguna luz al final del túnel después de una tormenta muy complicada. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Bien, vamos ahora a una pausa comercial y regresamos. Bien, llegando a la parte final. Muchas gracias, César, como siempre. Gracias, Jorge. Este tema del sector construcción, que está empezando a ver la luz al final del túnel, está saliendo adelante. Nos alegra mucho y esperemos que se escuche lo que nos ha dicho Guido Valdivia con respecto a otros consejos adicionales para mejorar en el sector. Bien, a nombre del Grupo de Gama, muchas gracias por estar tanto en el programa Rumbo Minero como este, su programa A Perú Construye. Los esperamos por la misma señal el próximo fin de semana. Muchas gracias. 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 Gracias.